¿Estás listo? Casting es un proceso de selección que lleva cualquier producción audiovisual, ya sea cine, series, algún programa de televisión, para tener a su elenco. Para el actor el casting es que te graben o tú te grabes haciendo una escena que te manden para el casting de ese proyecto audiovisual. La agencia de casting te envía una escena para el personaje para el que tú vas, tú la preparas, te la aprendes de memoria y luego vas a las oficinas y actúas esa escena frente a la cámara. Eso es básicamente un casting. Hay dos formas de hacer casting, una de manera presencial y la otra es haciendo un self tape desde casa. Los castings por lo general se dividen en dos etapas. La primera etapa es hacer una presentación. La segunda etapa es el acting, que es donde ya vas a hacer la escena. En los siguientes videos te voy a dar consejos para hacer esos castings de la manera más óptima, ya sea yendo a las oficinas del director de casting o haciéndolo en casa. Vamos a hablar de cosas como la apariencia, la preparación que tienes que tener y hasta el material que se tiene que llevar a una agencia de casting, que es el material correcto y adecuado para un actor. Así que ve por una libreta y una pluma porque te voy a dar los tips en los siguientes videos para hacer un buen casting. Voy a hablar de la preparación para el casting. Cuando vamos a realizar un casting, te mandan una escena, dos escenas, todo depende del personaje que vayas a hacer y el tipo de proyecto audiovisual. Es muy importante preparar muy bien el material antes de llegar a hacer tu casting, porque aunque no lo crean, llegan actores a hacer casting sin saberse sus líneas. Este es un error grandísimo que sucede muy a menudo. Por lo tanto, lo mejor es ver la información que te está dando la escena y sobre de eso memorizarla muy bien y trabajar lo que te están diciendo del personaje en esa escena. Muy probablemente a la hora de llegar al casting te den más información del personaje o más información acerca de esa escena. Entonces hay que estar abiertos y dispuestos a las indicaciones que te dé la persona que está dirigiendo el casting en ese momento y no ponernos nerviosos ni sacarnos de onda porque nos están cambiando el concepto del personaje que nosotros teníamos. Es muy importante tener bien aprendidas las líneas por esta misma situación. Por último, la preparación física y mental a la hora de hacer tu casting. Tienes que estar lo más relajado posible porque cualquier cosito, cualquier gota de nervios se ve en la cámara. Así que es muy importante saber qué es lo que a ti te ayuda a estar lo suficientemente relajado y concentrado para hacer tu casting. En este video voy a hablar de la apariencia. Este es un punto muy importante en casting. Lo primero que ve el director o la producción cuando ven un casting es tu apariencia, sobre todo en proyectos audiovisuales, porque te están viendo de cerca a través del lente de una cámara. Por lo tanto, hay varios consejos que les voy a dar de cómo presentarse ante la cámara. Punto número uno, el maquillaje. Esto puede ser algo que funcione a nuestro favor o en contra nuestra dependiendo de cómo lo utilicemos. Una persona que llega con mucho maquillaje a un casting puede causar que distraiga al director de lo que está haciendo como actor o como intérprete. Por lo tanto, lo más recomendado es usar un maquillaje natural. No estoy diciendo que no se maquillen. Se necesita tener un maquillaje natural para hacer casting. En el caso de las mujeres, lo que se recomienda es utilizar base, un poco de rímel, igual y algo de rubor y labial para que se vean tus labios. En el caso de los hombres, utilizar polvo o no maquillarse. Siempre en castings para cámara, lo más natural es lo mejor. Una nota en el punto del maquillaje es que si tu personaje es de una comedia o tiene alguna característica especial y te piden que te arregles de cierta forma, hay que seguir esas indicaciones y no tener miedo a esos riesgos si es un personaje muy específico. Número dos, ropa o vestuario en un casting. Lo más práctico y funcional para un casting general es llevar ropa neutra. Blusa o camisa que no tenga raya o estampados porque esto afecta a la cámara y se ve muy mal a cuadro. O ropa muy brillante que distraiga al ojo del espectador. Menos es más. El tercer y último consejo en la cuestión de apariencia es recordar que estamos en una época donde lo naturalista es lo más importante. Vemos muchas producciones audiovisuales donde quieren ver gente real. Ya no estamos viendo tanto a los modelos, a las caras bonitas, a la perfección. Les gusta ver gente real. Por eso se hace mucho casting con personas que no son actores a veces. Entonces, cuidar nuestra apariencia, darnos lo más naturales posibles para beneficiarnos a nosotros como actores en nuestro casting. En este video voy a hablar del material del actor que se entrega a las agencias de casting. Hay dos elementos que utiliza el actor como material de trabajo. Uno es su book y el otro es su demo reel. Vamos a hablar del book o de las fotos como actor. Hay un error muy grande en general que es que nos tomamos fotos como si fueran para modelaje. ¿Qué quiere decir esto? Que son fotos que están retocadas, que tienen vestuarios excéntricos o especiales y que están tomadas en sets muy impactantes. Lo más importante como actor es que te veamos a ti, a tu cara, lo que tú puedes hacer, qué tipo de personajes puedes interpretar. Para las fotos de medio cuerpo y de cuerpo completo, lo más recomendable es tener ropa en la que se muestra tu figura y no usar Photoshop. Para que a la hora de que tú llegues a grabar un casting en persona, yo vea lo mismo que la foto que estoy recibiendo físicamente. Lo más recomendado en general en las fotos para actores es tener fondos neutrales en donde lo que sea el foco de la foto sea la persona, el actor. En el demo reel lo más importante es verte a ti como actor en diferentes facetas. Si has hecho comedia, si has hecho drama, todos los géneros que has hecho se puede meter un poco de eso en el demo reel. Hay que ser muy prácticos, específicos y mostrar lo mejor que hemos hecho en diferentes géneros. Es recomendable que los demos no duren más de un minuto y medio. En conclusión, en cuanto al material actoral que le entregas a una agencia de casting, lo más importante es verte a ti, al natural, sobre todo en las fotos. Y en el demo reel ver lo que tú puedes hacer como actor, ser lo más concretos posibles. Recuerden, menos es más. En este video vamos a hablar de los castings hechos en casa o self tape. A veces se necesita grabar el casting desde casa, ya sea porque vives en algún lugar donde no se va a realizar el casting o porque hay la opción de hacerlo así. Hay muchos errores que cometemos a la hora de mandar videos desde casa. Les voy a ir diciendo los errores más comunes y cómo podemos hacerlo de mejor manera. Error número uno. Los castings por lo general se graban con el celular y el error más grande es grabarlo de manera vertical, que es como lo están viendo ahorita. Lo correcto es grabarlo de manera horizontal. Error número dos. Tener mala iluminación. Es muy importante que cuando grabes un video en casa te fijes muy bien, que se vean bien tus expresiones faciales y todo lo que estás interpretando. No se necesita tener un equipo de iluminación profesional. Solamente ser conscientes y estar en un espacio que tenga buena luz para que podamos ver todo lo que quieras reflejar como actor. Error número tres. Distractores. Puede haber diferentes distractores, auditivos o visuales. Cualquier tipo de sonido que esté alrededor, que distraiga de lo que tú estás diciendo, hay que eliminarlo. Hay que buscar un lugar silencioso donde podamos escuchar bien tu voz. Distractor número dos son las cosas visuales. Si estás en un fondo que esté muy llamativo o muy lleno de cosas, puede distraer al que va a ver tu video de tu casting. Lo que yo recomiendo es tener un fondo neutro en donde podamos enfocarlos en ti y en tu actuación. Error número cuatro. Malas réplicas. Si alguien te va a ayudar y te va a dar las réplicas de tu escena, lo recomendable es que hable en voz bajita y diga los textos de la manera más neutral posible para que no afecte a tu casting. Conclusión, date tu tiempo para que grabes un buen self tape con la mejor calidad que se pueda hacer en casa y que se demuestre tu profesionalismo como actor a la hora de ver tu self tape. Estos son tips y consejos muy generales para realizar un mejor casting. Hay que recordar que como actores el 90% de nuestro trabajo es hacer castings. Así que hay que enfocarnos en disfrutarlos y en hacerlos de la mejor manera. Quedarse con el personaje ya es el 10% o las eres arriba del pastel. Pero el casting es nuestro trabajo, así que disfrútenlo. Gobierno de México